¿Qué contactos recuerdas con Unión Europea? ¿Unión española, Carlos María Brú, que aparecen en el origen quizás de todo lo que estoy viendo? Sí, en efecto, Carlos María Brú forma parte, pero digamos, había otras personas que eran más significativas en aquel momento, entre otras razones por la edad. Unión española que nace, lo montan en Madrid, es un grupo monárquico y monárquico-juanista. Y este grupo monárquico que yo formalmente no estuve tierno, aunque ayudaba porque estaba con tierno. Y el dirigente, vamos a ser la persona más cualificada, y era Joaquín Satrusti. Es que a veces los nombres se te va. Joaquín Satrusti era la persona clave que era el que aglutinaba, no solo el grupo de Madrid, sino el grupo catalán. Había, había vascos, cataluces, era un grupo de, digamos, objetivamente, podríamos cualificarlo como un grupo liberal monárquico-juanista, antifranquista. Y la mayoría procedían del campo nacionalista, franquista, pero eran, de hecho, antifranquistas, ¿no? Un grupo moderado, pero que jugó un papel muy importante, sobre todo cuando más tarde, en todo este periodo, porque yo creo que unión española, la cena, la cena del Memphis, que fue donde se lanzó, que yo estuve allí, en la cena esa estuve, y pues se lanzó un poco con unas declaraciones de tierno y Satrusti que llevaron, conllevaron unas multas, ¿no? Unas multas, recuerdo eso. Sí, la cena del Memphis. Entonces, por otro lado, bueno, pues junto con estos contactos, ponen en marcha el boletín informativo del seminario de la Facultad de Derecho. No, anterior. Anteriormente, efectivamente. Y ahí se fundan la Asociación Funcionalista para la Unión Europea. El funcionalismo, yo he mirado algunos textos, es una palabra que yo la veo con una calculada ambigüedad, y me da la sensación de que era una forma, y a ver si me equivoco, aunque yo he leído en el libro este, creo que coincidimos, es una forma de distanciarse tanto del bloque soviético como de sus opositores, ¿es así? Bueno, en aquel contexto... O sea, que es funcionalismo, es difícil hoy... Bueno, primero, una teoría sociológica, en el sentido general, que surge en el ámbito norteamericano. Pero como aquí utilizamos la palabra funcionalismo y la propia asociación como una especie de subterfugio consciente. Es decir, estamos hablando del año 1954. Yo era estudiante, tierno era catedrático de Derecho Político en Salamanca, y entonces la idea que había y había que desarrollar y crear una palabra o lanzar una palabra que no tuviese una connotación inequívocamente anti-régimen, que la suprimían de un momento a otro. Entonces, hablar de Europa y hablar de funcionalismo, que eran las dos palabras que están unidas, y de una manera muy tecnocrática, porque actualmente era un planteamiento que en el fondo, si uno lo leía a fondo, veía que la crítica a las ideologías, en el fondo era la crítica al sistema de la ideología dominante. Pero era una forma de cobertura. Es decir, que en aquellos momentos, no solo nosotros, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, el tema de Europa era la vía de escape. Es decir, que el régimen ya había pasado en 1953, el Concordato, los americanos, el Tratado 1. Entonces, la idea de Europa no podía ser atacada directamente por el régimen, y estaba intentando entrar en Europa con sus propias características totalitarias. Entonces, hablar de Europa no gustaba, evidentemente, al régimen, pero tampoco podía hacer un rechazo radical, una represión radical. Entonces, tomamos Europa como gran pretexto. En parte, éramos europeístas. Yo hice mi tesis doctoral, de las primeras tesis doctorales que se hicieron en España, la hice yo, en esos años 50. Y era un poco como un motivo de Europa, pues eran libertades, era racionalización, era huir de absolutismos, era un poco, había una mentalidad implícita, muy laica, en el sentido de negarlos el absolutismo religioso, el absolutismo político. Ese absolutismo político, uno de ellos sería el comunismo. Sí, no éramos comunistas. No éramos comunistas. Sí, sí, porque es que claro, ahí, probablemente incluso por el contexto, efectivamente... No había, ni siquiera ahí, en Tierno, que es el que lanzó unas tesis, no hay ningún planteamiento marxista. Claro, no lo hay, porque es que además, yo he leído también, ahora damos un pequeño salto en el tiempo, hay una reseña sobre un trabajo de Tierno en la revista comunista Nuestras Ideas, en el año 61, y es una pregunta que no quiero que se me olvide hacerla, firmada por alguien que sospecho que es un pseudónimo, es un ataque muy furibundo a Tierno, se puede encontrar en la red, y lo firma un tal Antonio Paz. ¿Quién podría ser Antonio Paz? Teniendo en cuenta, insisto, que esto está hecho en la revista Nuestras Ideas del Partido Comunista. Yo no recuerdo... ¿Fue en el año 61? 61. En el año... Estas Nuestras Ideas se editaba en Roma. En Bruselas. O en Bruselas. No recuerdo bien que si viviese Javier Pradera lo sabría, pero lamentablemente Javier Pradera ha muerto. Y el propio Picarrillo, seguramente. Yo creo que en aquel momento, en aquel momento los comunistas todavía no estaban en una línea de acercamiento, la reconciliación nacional es posterior. El tema del eurocomunismo también viene más tarde. Entonces, todo aquello que pudiese significar un planteamiento, digamos, más moderado, pues estarían en contra. Pero es que no recuerdo quién es, ni recuerdo el artículo. Ya, ya, ya. Vale, no, es una cosa también porque es una duda ahí que mantengo. Pero sí que se producen en esos años contactos con Heriber Barrera, Raventós, Manuel Sacristán. Sí, yo creo que... ¿Qué propósito había ahí? Puesto que ellos eran, digamos, la parte... ¿Catalana? No, no, la parte de catalana. Bueno, por supuesto catalana en este caso, pero digamos más vinculados a algo que no era precisamente un funcionalismo propugnado años antes. Bueno, pero yo creo que se entendía implícitamente que cuando hablábamos de la asociación por una medida funcional de Europa, que era intentar montar un grupo que permitiese contactar con el exilio. Ahora tuvimos, estaba ahí todo el grupo del movimiento europeo, los federalistas europeos, que no eran funcionalistas. Pero a nosotros el tema es ser indiferente. El tema era tener un punto de apoyo, una asociación legal que no era... que fue luego ilegalizada, prohibida. Fue prohibida en el 57. Por eso yo creo que esa fecha está mal. Esa asociación duró tres años, dos o tres años, que nos permitió tomar contacto con el exilio, con el movimiento europeo. No, está cerrado ahora. Eso es porque se pone en moda económico. Con el movimiento europeo de aquella, con los federalistas de Spinelli, con los... Es decir, que con todo el mundo de Europa nos permitía un grupo europeísta. Y el contacto, yo recuerdo, aparte de esas personas que señalas, a Antón Cañillas, por ejemplo. Yo recuerdo haber ido a Barcelona de aquella. La primera vez que fui a Barcelona fue invitado por los europeístas, un sector de los europeístas catalanes, que eran democristianos, y que ellos, en cambio, habían optado, siendo europeístas también, por el Club de la Unesco. Mientras que el Club de la Unesco, en España, en Madrid, perdón, en Madrid, pues estaba más vinculado a los comunistas. Cada uno tenía que buscar la forma de cómo tener cierta presencia, dependiendo de cada circunstancia. Vanessa Cristán habla de una reunión en la cual está Teoro Balbán, esta que comentábamos hace un momentito, hablando de un comité coordinador en Madrid. Y entonces hay ciertas reticencias porque da la impresión de que las ideas o la ideología de estos señores quedarían vueltas por otros grupos más amplios. Es que no recuerdo... Yo no recuerdo... ¿En qué año sería? ¿Tú tienes referencia? Sí, sí, es en este... Lo he leído en Noticias Doctoral, no he traído el año apuntado, pero creo que es estos 62... Porque las relaciones tiernos a Cristán, yo mismo a Cristán, no eran apenas existentes, no había mucha relación. Yo creo que nosotros, cuando ya en los años 60 empiezan ya más relaciones, pero el proceso de radicalización de Tierno es posterior, es de los años 60, 65, 64, 63, 64, Tierno y yo estuvimos en Puerto Rico juntos en la universidad. Yo recuerdo que ahí Tierno en el año 63 empezaba a releer los textos marxistas que había leído de joven. Porque de joven él era anarquista, no era comunista. Bien, entonces, también, bueno, he tenido acceso a la Fundación Pablo Iglesias, está toda la documentación, se produce también en todo este mare magnum de movimientos que hay en la aproximación del grupo del Congreso por la Libertad de la Cultura hacia el grupo de Tierno. No. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura no, el Comité se monta en París, es donde estaba centralizado. Entonces, a raíz de Múnich en el 62, los que fueron a Múnich, yo no fui, yo no fui, yo estaba invitado y Tierno y tal, Tierno acaba de llegar dos días antes o tres de Princeton de Estados Unidos y no, y decidió no ir y yo porque no tenía pasaporte si no hubiese ido. Pero, los que quedan ahí, fundamentalmente Dionisio, Riedro y Jó, son los que más se acercan al Congreso por la Libertad de la Cultura. Y, este Congreso por la Libertad de la Cultura que luego sale, que estaba financiado por la CIA de aquella no se sabía, pero después se supo, digamos, el apoyo es a toda la oposición pero quien lo canaliza a ver al grupo de Dionisio, Riedro y Jó. Eptierno, creo que en cuadernos que era uno de los órganos de ahí, pues, sé que escribió algo porque las obras completas, hay algunos artículos, recuerdo que había escrito, pero el grupo era más bien conectado con la revista occidente, era Laín, Aranguren, etcétera, y sobre todo políticamente el cabeza del grupo de la Dionisio. Sí, porque claro, todos pertenecieron, todos estuvieron en la órbita, tanto Aranguren como Tierno, la... Sí, pero el órgano ejecutivo... Sí, sí, por supuesto, pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido al ver esa documentación, porque aquí hay, se cuenta en la documentación, una entre... o sea, un encuentro furtuito en la calle con Pablo Martizarro, Raúl Morodo y Pablo Martizarro se encuentran y entonces ahí como una especie de tensión, se les ve desde el Congreso, vamos a hablarlo así, como un grupo que tiene autonomía propia pero que conviene incorporarlo, ¿qué recuerdos quedan de todo aquello? Bueno, ya de aquella estaban delimitadas la... es decir, que cuando Dionisio, ya en el 57, se sale a la cárcel ya a partir de ahí Dionisio quiere montar un grupo político, bueno, primero Dionisio quería montar más bien una plataforma, lo cual era mucho, muy difícil porque ya se iban delimitando campos, entonces el campo nuestro se llama socialista, entonces nosotros ya de aquella ya nos configuramos como socialistas y Dionisio está en un plano liberal-social, liberal-social-demócrata, él juega en esos dos campos, pero es, digamos, y luego se va acentuando su carácter más liberal, digamos, sin llamarse partido liberal, ¿no? se llama solo USDE, era era un poco entre liberal y social-demócrata, ¿eh? y la tendencia nuestra era más, aunque había muchas corrientes internas, entre socialistas y social-demócratas, era un poco la diferencia, y luego con Pablo Martízaro que era un poco el ejecutivo del grupo de Dionisio, sí, porque... Bueno, era la gente liberado de la CIA en España, para decirlo con claridad, bueno, Pablo Martízaro, sí, sí, eso, ese tema fue un poco una de las peleas que en las memorias de Dionisio está, y eso, el nombre de Pablo Martízaro, Pablo Martízía, que ya se comentaba y tal, eso se lo había inventado José Antonio Nováis, que era un periodista que era un tipo independiente, pero estaba muy vinculado a nosotros, porque era aquella, las referencias de los grupos eran hacia personalidades, que cada una representaba la democracia cristiana, pues era Jiménez, era Gil Robles, etc., pero no había Carnés, en el en el ámbito socialista, pues estábamos nosotros tierno, o estaba Llopis fuera, la que ya todavía no existía, los jóvenes de Sevilla, y había grupos del PSOE en Asturias, en el País Vasco, obviamente, pero eran las referencias en el mundo de Madrid, sobre todo, o los liberales, pues eran Joaquín Satruste, es decir, que era o se movilaba un poco, y entonces, pero Pablo Martízaro, se creía que lo había inventado yo, lo de Pablo contra él, pero había sido actualmente que no vais, que era muy malo, pero como estaba dentro de nuestro grupo, pues hay un tiempo unas peleas, pero eran cosas normales. Y entonces, hay una serie de personas que están en el origen de este comité, es que a mí me interesa especialmente este punto, Gorkín, Ignacio Iglesias, ¿qué relación? a Gorkín lo conocí, Ignacio Iglesias, Ignacio Iglesias, el que estaba en Jadís, sí, a Ignacio Iglesias no lo conocí, yo conocí a Julián Gorkín en París, pero fue un año, yo fui a París antes de, antes de que me retiraran el pasaporte, que me retiraron en el 55, yo debía ir a París en el 55. ¿Y ahí ya conoces a Gorkín? Y yo conocí a Gorkín. ¿Y ya sabías exactamente a lo que se dedicaba a Gorkín? No. No. Ya no sabíamos, sabíamos, estamos hablando del año 55, lo que se conocía nosotros de aquí, era la primera vez que yo salía a París, porque me iba de librerías de estudiantes y tal, pero sabíamos que había un órgano, una cosa, un despacho, estaba Gorkín y había un tal saburete, saburete. Pierre Emanuel también estaba. Pero a Prín Manuel lo conocí luego, pero Prín Manuel era un poco el presidente. Sí, sí, sí. Entonces ahí lo que hacía, lo que nosotros veíamos que hacía, otra cosa es después lo que se averiguó que era Operación Cía, es que ellos lo que hacían eran Joriel Gorkín y alguno más, otro que que luego yo lo traté mucho en Barcelona, en Sitges, que murió allí en Cataluña. Ellos eran el grupo del PON, el grupo del PON, que eran el partido greolificador marxista, diciendo que eran trotskistas, se confundía siempre, aunque Trotsky dijo que no aceptaba el tema, pero bueno, ellos se aparecían como trotskistas y eran muy, después de la muerte de Trotsky, eran muy anticomunistas. Eso, esa es la que se y eso fueron captados muchos de ellos por la CIA en el ámbito, entonces ellos en el ámbito digamos occidental, la operación utilizaba mucho sabor de Madariaga. Sí, sí, claro, lo que pretendían era montar grupos de intelectuales que eran antifranquistas, todos, antifranquistas pero anticomunistas. Eso, eso, me parece. Antifranquistas, que era lo que era Salvador de Madariaga. Dioniso al principio no era tan anticomunista, pero luego se hizo más el grupo. Entonces, para desde la perspectiva nuestra, esto a nosotros nos funcionaba en la medida que eran antifranquistas. Sí, sí, lo que aglutinaba al grupo, lo que cohesionaba era antifranquismo y el anticomunismo en más cosas cohesionaba al grupo. Pero sobre todo el antifranquismo. Sobre Tierno, yo recuerdo que la obsesión de Gorkin en una conversación que tuve con él, un estudiante, era quién era Tierno. Era una incógnita, lo dicen ellos en los documentos. Porque decían este es marxista, es comunista, está embozado, está encubierto, y eso también le pasaba al régimen. Porque Tierno, claro, su biografía era, claro, es que era muy joven, aunque parecía muy mayor, Tierno murió menos de 70 años. 64. Sí. Y tú le pusiste viejo profesor con 36. Claro, y ahí el Gorkin me preguntaba así, me preguntó, cuando estuvimos en Vitor Conair y tal, hablando, pero Tierno es socialista, somos socialistas y tal, pero somos demócratas, pero no, y el marxismo, bueno, es un marxismo humanista, además de decir, yo tengo, mantengo la tesis que Tierno es más libertario que marxista, yo creo que lo que decía yo, yo no soy un marxista, y soy el sector más socialdemócrata, diríamos, del partido del PSP, aunque fue el secretario general, pero bueno, porque era el que llevaba la organización, pero en Tierno sí, en Tierno decían, ¿qué es? Claro, los datos biográficos eran mínimos, estudiante, depende de la guerra, soldado republicano, ingresan el grupo, que había que meterse en los grupos en Madrid, en Estadón no son artistas, y hace una evolución luego, y siempre hay en Tierno un utopismo libertario, y el círculo de Montero Díaz también, bueno, pero Montero Díaz había sido comunista, sí, pero luego de Tierno, quiero decir que, claro, de ahí las enfermedades, claro, claro, eran muy amigos, Montero Díaz, y Tierno, y yo me nací a Montero Díaz por Tierno, y era gallego, más es de mi pueblo, Montero Díaz nació en Faro, también. Sí, lo que había era muchas reticencias por parte de muchos grupos ante una persona de perfiles borrosos, como era Tierno, como podemos decir así. No, unos claros, porque no se sabía, pero otros no. Porque todo el mundo ya sabía, uno había estado en el Partido Socialista, en los de la guerra sabía, pero 17 años, 18, y el trato con, por ejemplo, más personas, porque claro, aquí se forma el núcleo, envuelto, ahora iremos a ello, el núcleo que cohesiona el Congreso por la Libertad y la Cultura del Comité Español, que da becas y bolsar de viaje, entre otros a Raúl Morodo y a Tierno y a todos estos, también estaba incorporado Fernando Chueca, el arquitecto. Es que todo el grupo liberal de la revista Occidente, porque era el grupo amigo de Dionisio, Laín, Entralgo, Aranguren, Marías, toda esa gente. Ahí había, había dos, dos apoyos. Yo de cuadernos, yo no recibí bolsa de viaje, de otra institución, que era la Fundación Ford. Ajá, sí, justo lo que estaba, sí, sí, bueno, pero es que estaba conectado. Está lo mismo. Pero no, pero tenían diferenciación. En la, de la Fundación Ford, digamos, se apoya en el Banco Urquijo, el Banco Urquijo, revista Occidente, y ahí, la INE Entralgo, lo recuerdo, Elías Díaz y yo, teníamos un seminario con el Chorfer, Núñez Almagro y con la INE Entralgo. Y eso lo financiaba la, quien pagaba era el Banco Urquijo, que te daban una cantidad y tal, una bolsa, una cantidad para hacer un seminario o que fuera y tal. Sí, está todo lado. Pero yo de, de, de la, de, de la Libertad de la Cultura, no, no escribí nunca en cuadernos y, y no me dio un beca ninguna del otro. Bueno, en cualquier caso, tierno, sí que es incorporar ese grupo al pleno rendimiento. y yo también estaba. Y en el 62, había un comité, montaron un comité. Sí, comité español del Congreso de la Libertad de la Cultura. Yo estaba ahí también. Sí, sí, conocemos la documentación. Entonces, esto arranca en el 62, a finales, su, su inclusión, la fecha, ¿no? Y luego, el escándalo, el famoso escándalo, se produce en el 67, el escándalo de que, de que el de New York Times, se dice, esto realmente es la CIA con, a través de, de, perdón, de fundaciones interpuestas, a mí, y lo digo con toda sinceridad, me resulta muy difícil de creer, estar cuatro años perteneciendo a ese, a ese ambiente, ¿no se sabía qué era la CIA? Tampoco interesaba mucho. Vale. Tampoco interesaba ahondar mucho. El hecho mismo que se comentara en plan de broma, lo de Pablo Martizia. Decía mucho de ello. Claro, decía, bueno, pero, sin embargo, Tierno Galván se escandaliza, me parece, no sé, parece como una sola actuación, o es por, por motivos de seguridad, o por qué. No, no, hombre, lo que no se sabía, era, ahí decía, ¿quién? Lo que se sabía era una cosa, el grupo del exilio, que llevaba el, la, 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 la libertad de la, el congreso, el congreso, la congreso, sí que se sabía que era el grupo extrosquista, español, Gorkín, y alguno más, ahora mismo no recuerdo, pero, entonces, eso se sabía que eran muy anticomunistas, y unos, porque eran anticomunistas, nosotros no éramos anticomunistas, no éramos comunistas, pero no anticomunistas, entonces, bueno, pues era un grupo, como aquí hablábamos, Gil Robles, era un anticomunista, enorme, y había condiciones con él, y se firmaban papelitos, etc., es decir, que eso se convidía, el tema siempre decía, bueno, ¿quién paga eso? Claro, eso es lo que viene a eso, no sorprende. El tema, los americanos, los americanos, de aquella, también es cierto, que los comunistas, cualquier cosa, que no les gustaba mucho, decían, ojo, que son de la CIA, es decir, haría también, y nunca sabías si era o no, mi impresión personal, voy diciendo, no sé si será o no, la CIA, eso lo pagan los americanos, que sea el departamento de Estado, que sea una fundación, que sea, a mí me es indiferente. Bueno, me parece que, vamos, coincidimos, yo creo que es una cosa comprensible. Hay una persona, a ver qué recuerda, es de él, que yo le he leído, he leído algunas, trabajo suyo, Sergio Vilar. Ah, Sergio Vilar. tengo todos los libros. Todos los libros, perdón. Tú tienes el libro de la oposición. Sí. Sergio es un tipo muy, muy difícil de carácter, tipo... Es que también es difícil, me resulta difícil clasificarlo, entonces quiero saber... Bueno, mira, Sergio... ¿Cómo se puede analizar? A mí me gustaba mucho la vida literaria, estuvo con Camilo José Sela, y luego estuvo en nuestro partido. Sí, claro. Y en él se marchó, estuvo en París, entonces escribió en París, porque yo creo que la primera edición de su libro... Sí, se hace allí. Se hace ahí. Sí. Y Sergio Vilar, bueno, era un socialista, socialdemócrata, ideológicamente. Eso está claro, ¿no? Y esto, y escribió, y ese libro, pues tuvo mucha reflexión, porque no era solo la oposición de Madrid, era la oposición de Cataluña, país... Es decir, recorrió España, cuando la gente oía nombres, pero es que, claro, para explicarle a una persona joven, como era la España de los 50 o 60, digo, de los 60 finales, 68, así, explicaba aquello, claro, es que no sabía, porque la prensa no salía en esos nombres. Un poco. Bueno, el libro es un recorrido tremendo. Entonces, era, y nombres que de pronto, había grupos, que eran grupos, porque lo que había era, hombre, el Partido Comunista tenía otra estructura, el funcionamiento, pero en general, lo que había no era partido, lo que llamamos hoy, partidos políticos, sino grupos políticos, que tenían un mayor influencia o no, en sus medios geográficos. Ya que estamos hablando tanto de revistas, dos editoriales, Seminarios Ediciones, eso era lo de Pablo Martizarro, un desarrollo de este grupo, y Editorial Tucar, que he visto, o Tucar, nuestra. ¿Cómo se monta? ¿Cómo se financia? ¿Qué objetivos? Esto, esto fue, esto lo montamos ya tardíamente, y ahí pues publicamos, por ejemplo, el congreso nuestro, el tercer congreso, del PSP, pues ahí tenemos, creo que, tal vez lo tengo aquí, y yo publicé un libro ahí también, que era, la acción española, de acción española, que me sorprendió ver en el catálogo, de dónde procede el interés, que tiene Raúl Moro, por acción española. Porque yo creo que fue el grupo ideológico, que más influyó en el franquismo, y era, por eso tuve interés en estudiarlo. Creo que estaba mirando bien. Bueno, es que no, bueno, bueno, hay, en TUCAC, dijimos que una, como si diríamos, una editorial de partido, de partido, en donde, pues, publicamos, bastantes cosas, no, 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 en el 78, pues se terminó. Muy bien. Bueno, entonces, ya tocados estos temas, es interesante, un par de cosas, las relaciones tan complejas que tiene, tierno con el PSOE, tanto el, tanto el, el, el exiliado, como el de los jóvenes turcos, posterior, la relación con Yopis, su ingreso y salida tan fulminante del PSOE, en la agrupación socialista madrileña, me parece que es en el 64, si, no, bueno, bueno, las relaciones con Yopis, son, unas relaciones, que, epistolares, y luego hay unas hipótesis, que fue, lo que determina que nos metieran en la cárcel, fue, la conexión con el exilio, entre ellos con Yopis, Yopis lo que no quería, era que se formase, se reconstruiese el partido en el interior, y por eso estuvo contra nosotros primero, y luego contra, contra los jóvenes que vinieron, los avivianos, y, es que ella, él quería un, él tenía la idea, de decir, bueno, aquí, se sentía, como, responsable, de la unidad del partido, en una posición, era muy anticomunista, aunque inicialmente no, porque le había sido, de largo caballero, pero luego, ya era anticomunista, y él, y quería, tener una estructura dirigida, desde fuera, cuando aquí empiezan a surgir, grupos socialistas, en Cataluña, pues, se montan luego, en Norte, aunque ya había históricamente, porque en Asturias, y en País Vasco, siempre hubo, el PSOE histórico, Entonces, claro, ve a Tierno un poco, como competitivo, ¿no? Entonces entramos, yo entré en el PSOE, en el año 60, con Tierno, entramos, quiero recordar, que entramos, Tierno, yo, creo que Donato Fuejo, y Jorge Enjuto, y Emilio Casinello, creo que, entramos en el PSOE, y era, utilizando a, a unos de los socialistas vascos, y, bueno, y se entró y empezó a funcionar, pero, realmente, yo, eso no iba bien, ¿no? Y entonces, vino un diputado alemán, Erler, aquí, y entonces, tuvo entrevista con Tierno, salió mucho Tierno afuera, y apareció, de pronto, Tierno, que era la voz del socialismo, en el interior, afectos de Llopis, y entonces, ya hubo ahí, la idea de, 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 de ir contra él, etcétera, y fue en el 65, cuando los pulsaron, de la cátedra, las acusaciones, eran muy difíciles, porque, ahí era muy fácil, no, este está vinculado, a Setonfra, un servicio de espionaje, espías, infiltrados, acusaciones, que se producen, en todas las dictaduras, y ahí, las acusaciones, era que Tierno era, monárquico, y que no era marxista, eran, fueron, las dos acusaciones, que yo recibí el papel, que yo le dije, a las dos personas, que me lo trajeron, los hermanos León, les dije, hombre, si sabéis que se ha marchado a América, lo acaban de expulsar, de la universidad, etcétera, expulsarlo, sin dejarle, defenderse, me parece absurdo, y les pregunté, ¿yo también estoy expulsado? Y me dijeron, no, tú no, yo ya, me considero, fuera. Bueno, muy bien, y bueno, y ahí se da también, precisamente, un acercamiento, al comunismo de la época, con artículos, por ejemplo, el de los enfoques de la praxis, fue muy polémico, y propugnaba ciertas relaciones, ¿verdad? En el PSP, Tierno hace un deslizamiento, hacia posiciones, muy marxistas, yo creo que le influye mucho Chile, Chile de Allende, pero, pero, de un marxismo muy atípico, no era, no era un marxismo humanista, más bien, porque era, la utopía, la revolución cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pero, el PSP había, había corrientes, ¿no? No, la mayoría no era, no era marxista, pero había un factor importante, sobre todo, en aquellos años, pero eso ya hablamos de los 70, y uno puede ver, unas declaraciones de los congresos, tendría que dejarte esto, en que, bueno, sí, hay un planteamiento marxista, en Tierno, fundamentalmente, yo recuerdo que fue, pero se ve ya, desde los años 70, 76, el tercer congreso, el último, el cuarto fue la disolución, el tercer congreso, Tierno había tenido una, se le había caído la retina, y no podía leer, y dictó su discurso, un discurso que es una pieza, marxista, y yo recuerdo que estaba en el hospital, etcétera, y yo no coincidía en esa línea, una línea más social de mujer, y le dije, yo no puedo seguir siendo secretario general, yo fui secretario general desde el principio, y le dije, yo no coincido, no, pero no, esto no puede ser, ahora como estoy, y tal, y tal, y yo creo que lo mejor, que yo me puedo quedar, hay tres vicepresidentes, me quedo el vicepresidente, porque llevaba, los temas económicos también, y las relaciones exteriores, y Tierno dijo, no, no, tienes que seguir ahí, el secretario general, y tal, y me obligó, como había una relación del discípulo maestro, académico, que era un poco, el chantaje que me hacía mi Tierno, porque era maestro, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿Sí? 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 Perfecto, y segundo, ¿Sí? 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 Gracias. Bueno, como tú veas, de acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Sí, perfecto. Muy tranquilo y tal. Muy bien. Por de acuerdo, por de acuerdo. Niñas, cuando haya algo ya me llamas, ¿eh? Un besito. Es un hijo mío que está en América. Ya no sé qué hablábamos ahora. Bueno, estábamos con el tercer congreso y... Ah, bueno. Y entonces ahí recuerdo y tal que... Y si tú ves, y eso te lo puedo conseguir y dejártelo, entonces una diferencia de planteamiento, yo no me corrigió mi discurso, que hablamos los dos solos, yo como secretario general y él como presidente, y bueno, que él aceptaba el planteamiento que el PSP era abierto, que había marxistas, había cristianos y había socialdemócratas. En cualquier caso, yo, una de las conclusiones que creo que se puede llegar de enlazar un poco al origen de la conversación, de toda esta trayectoria, el federalismo que se propuso en los años 50, también me da la sensación de que aquí se cruzan dos federalismos. Uno, el que impulsa incluso el congreso del que hemos hablado tanto tiempo, que tendría una escala europea, un federalismo de naciones europeas, pero que en España parece ser que se interpreta como un federalismo de fronteras para adentro y creo que esa idea de federalismo ha fortalecido mucho al separatismo. No, ese problema no se planteaba entonces. No, pero ahora sí se plantea. Ah, claro, ok. No se pudo haber incubado eso en esos años. No hay relación entre una cosa y otra. Aquello era muy claro. Había una dictadura y había que luchar como poder salir de la dictadura. Eso es lo que interesaba. No había ninguno ni los propios catalanes, etcétera, ni aquí, ni nadie se planteaba el tema, ese tema. No, no había. El planteamiento y el PSP en realidad eran más centralistas. Sí, pero luego el PSP tenía, en la última campaña, tenía unas veleidades con la determinación. Pero es que era aquella, es que si uno ve los programas de los años 76-77, desde la democracia cristiana hasta, eran todos de un radicalismo. A ver, ¿quién era más radical? Es decir, que no, es que había de pronto, fue una implosión, entonces la democracia cristiana propugnaba la igualdad de clases. Es decir, que había, no sé, todo el mundo exageraba. Exagerado, yo no creo que era de forma consciente, sino que había una especie de, hombre, ya, esto ya es, esto va a haber una revolución y tal, pero con conciencia, como se dio más tarde la transición, que eso era aparente y que no era real. El federalismo y el funcionalismo, que era una versión distinta, pero era como construir Europa, construir Europa de modo federal o de modo funcional, que era más económica, como EFUE, mercado carro y el acero, pero esta idea tenía, sobre todo, el tema Europa era el instrumento que se podía tener de aquella, más eficaz para influir en una opinión pública reducida entonces, porque eran sectores profesionales, estamos hablando aquí de funcionarios intelectuales, profesionales, etc., para el tema de Europa, hacer ver que Europa era distinta a España, que nos interesaba más Europa que la España de los Reyes Católicos, pero que no tiene conexión con eso, ya que ya, lo que pasa es que, fíjate que lo que se pedía era la autonomía, los gritos eran libertad, amnistía y estatuto de autonomía, no había, luego, la autodeterminación aparecía por ahí, pero se podía entender más bien dentro del tercer mundo, la autodeterminación de los pueblos, que ahí puede haber un enganche, de ahí puede salir un enganche, pero eso ya estamos hablando de los finales de los setenta, setenta y seis, setenta y siete. Muy bien, pues bueno, yo creo que más o menos hemos tocado algo recorrido. ¿Quieres que te guste algo? Tú me decías que te interesa. Yo el libro, lamentablemente, de mis memorias no, porque es el único, ni siquiera lo quiero sacar de ahí, de la Naquel, porque tengo miedo que no lo encuentre y tenga que buscar por Google o por lo que sea el libro, ¿no? Vale, vamos a cerrar ya el vídeo y vemos eso, creo. Gracias.